Puedes votar por un color o una consigna, por uno solo, o un grupo, por personas o por ideas. Puedes votar con el corazón o con el estómago. Puedes votar por el pasado, por lo inmediato o por el futuro. Puedes votar por el futuro, podemos lograrlo, hacer las cosas bien y llegar a otro nivel. Es el momento de tomar las decisiones del país de nuevas maneras. Los dominicanos esperamos más y sabemos que no hay tiempo para perder, trazarnos metas y cumplirlas. Hacer lo mejor en equidad, migración, justicia. Formar a nuestros jóvenes para que sean más competitivos, para que se quieran quedar. En las próximas elecciones tenemos la oportunidad. Navarro, presidente. 829-433-2407 De mi compadre.